sector vialina con un costo de 136 mil 800 quetzales luego tenemos también la circulación del salón comunal y auxiliatura las camellias con un monto de 157 mil 500 quetzales y aquí se refleja lo que era antes que estaba prácticamente libre de entrada de animales, etcétera porque incluso también las correntadas fuertes de lluvia ingresaba en el patio y se llenaba de lodo pero hoy por hoy tiene la protección y queda muy muy bonita la circulación de la auxiliatura y el salón en las camellias luego tenemos mantenimientos de aulas en las escuelas están echadas de escuela primaria las Mercedes el año pasado avanzamos con un 40% y este año culminamos era que las condiciones estaban bastante malas pero por falta de recurso no logramos concluir o sea no logramos este ejecutar el 100% el año pasado pero en este año logramos concluir y el monto es de 19 mil 487.25 y gracias también a la autoridad por la coordinación lo que hizo la municipalidad la dotación de materiales y la comunidad aportó lo que es la mano de obra calificada es decir del herrero y también de los ayudantes luego tenemos el techado de la escuela primaria Cantón Norte que también fue una situación muy preocupante porque estaban los niños en la escuela gracias a Dios que estaban fuera de las abas cuando se cayó una parte del techado entonces se hizo la intervención inmediata y se hizo el cambio de la totalidad de estas aulas con un monto de 11 mil 387 quetzales luego tenemos también el techado de escuela primaria el sitio de igual manera hicimos una inversión de 23 mil quetzales teníamos una proyección en la gestión que estábamos realizando con FONAPAS pero lamentablemente como ustedes conocen esta institución desapareció entonces tuvimos que hacer este cambio de techado y de igual manera también otras hablas que habíamos platicado con los directores con las autoridades locales pero lamentablemente ya no alcanzamos este objetivo